... Importante victoria del Granadilla Tenerife-Gatesa en la visita del Real Club Deportivo Español de Barcelona al Municipal de La Palmera. El conjunto de Pierluigi Querubino salió muy enchufado al partido en los primeros minutos controlando el fútbol, controlando el balón y teniendo incluso alguna que otra llegada que no consumó en cuanto a ocasión clara para abrir el marcador se refiere. A partir de ahí el español intentó proponer algo más también su fútbol, pegando un poquito más las líneas al conjunto de Pierluigi Querubino, el cual tuvo algún que otro problema más durante la primera parte para poder crear las ocasiones que estaba realizando en los primeros compases. Este saque de esquina era despejado por la defensa del español, pero el posterior rechace se iba a los dominios. De la guardameta del español donde a puntito a puntito estuvo Cindy de meter la puntera para mandar el balón al fondo de las mallas. Otra para el Granadilla, aquí Sara intentaba el disparo directo, pero el balón pegaba en la cabeza de la futbolista del español para irse a saque de esquina. El míster que intentaba en todo momento controlar al equipo e intentar recolocarle mientras que el español intentaba cerrar sus líneas. Esta buena pared entre Joyce y Pisco iba a acabar en este centro que acababa también en los dominios de Joyce, que la mandaba en este caso con el disparo a la espalda de nuevo de la futbolista del español y acababa en los dominios de Mariajo. Una de las llegadas del conjunto Periquito intentaba por lo menos en esta acción, pero la guardameta del Granadilla de nuevo que ha estado muy lista. Una futbolista más, una defensora más podemos decir, para ayudar a las suyas y mandar el balón lejos. Son imágenes todavía de la primera mitad donde el español volvía a intentar alguna que otra llegada a balón parado, en alguna que otra jugada también a la espalda, pero de nuevo Aline Reis. Se metía de por medio para evitarlo. La falta de Sara, el remate arriba, a punto, estuvo de marcar aquí Patry Gavira. En ese saque de falta, como decíamos, pero el remate de cabeza de Patry Gavira se iba a ir por encima de la portería de la guardameta del Real Club Deportivo Español. Con el resultado inicial de empate a cero se llegaba al descanso. En la segunda parte, la entrada de Angé Coco al campo por Sara Tui hizo que María José obtuviera la media punta y que Angé Coco se viniese al carril derecho. Esto le dio un poquito más de velocidad en el ataque al conjunto tinerfeño que lo intentó desde el primer momento. Esta es una de las primeras llegadas del equipo local del conjunto de Pierluigi Querubino, que iba a terminar por ahí en saque de banda. Alexandra Zaremba iba a dejar este balón para el disparo de Silvia Doblado. Repelía de nuevo la defensa del Real Club Deportivo Español. Aquí Silvia volvía a intentarlo. El disparo directo a la izquierda de Mariajo. Pocas llegadas, eso sí, del Español, que lo iba a intentar en alguna de estas, pero de nuevo estuvo lista la defensa tinerfeña y también Aline Reyes para ayudar por ahí. Jugada de María José Pérez. Este centro desde el carril izquierdo era rematado en dos ocasiones. Primero por Martín Prieto, luego por Joyce fuera. Y esta es la jugada del partido. Este disparo de María José y el golazo de la deañaza. El golazo de la tinerfeña para poner por delante al Granadilla en una jugada espectacular donde recoge balón en parcela propia y caminando con ella se saca un disparo de la chistera para abrir el marcador. Fueron los mejores minutos a partir de ahí para el Granadilla Tenerifegatesa que incluso gozó de alguna que otra ocasión para abrir más el marcador. Ahí vemos cómo acaba de sacar del centro del campo el Granadilla y como el fútbol control en este saque de esquina estuvo a punto de llegar para el segundo. Silvia doblado aquí en el rechace, se venía línea de fondo, colgaba el balón, pero el remate de María José de cabeza se iba a ir de nuevo fuera. El Español estaba pasando los peores momentos del partido. Joyce recogía este balón por el carril izquierdo, se iba a plantar dentro del área, iba a levantar cabeza y la llegada de María José, punto de penalti para el segundo. El 2 a 0 para el Granadilla Tenerifegatesa que volvía a poner tierra de por medio, se acercaba mucho más a la victoria. El equipo de Pierluigi Corubino con el gol, pero no se iba a rendir obviamente el Real Club Deportivo Español que incluso iba a recortar diferencias. Pero antes el Granadilla pudo matar el partido, acción de Angé Coco, se venía por dentro, pero el disparo con pierna izquierda a este sí le quedó blandito a la costa marfileña. El Español como decíamos que lo iba a intentar, este disparo blandito moría también en los dominios de Aline Reis. Y de nuevo otra pesadilla, una vez más Angé Coco, aquí el penalti en la última acción del partido que Pisco iba a mandar al larguero. Aunque antes había hecho el tanto el Español como decíamos para recortar distancias, así terminaba el partido con la victoria del Granadilla Tenerifegatesa por dos goles a uno frente al Real Club Deportivo Español. ¡Suscríbete al canal!